¡Muchas gracias a los legisladores! Nosotros vamos a respaldar este punto de acuerdo que nos parece no sólo justo, sino es producto de la indignación y la injusticia que hay en el país. Esta crónica que nos relata la senadora no es sino una muestra muy pequeña de lo que pasa en el país. Y miren ustedes, vamos a ubicarnos en el contexto. La señora Hilda ha sido discriminada. La señora Hilda ha pagado las consecuencias de un sistema injusto en San Luis Potosí. ¿Quién gobierna San Luis Potosí? El PRI. En los estados donde el PRI gobierna no hay división de poderes. Yo le diría que hasta ha perdido el tiempo a venir a la permanente. Hubiera ido con el gobernador, hablen con el juez y la van a liberar. Porque no hay división de poderes en San Luis. Los jueces son lambiscones, son incondicionales del gobernador. Por esa razón, quieren despenalizarse, tienen mayoría en el Congreso. Los diputados son unos corruptos. Los diputados son mayoría en el PRI. ¿Para qué nos plantea en la permanente? Primero, la investigación es tan sencillo que el senador pudiera, el coordinador de los grupos parlamentarios, hablar con el gobernador y lo resuelve. Esa injusticia no debió haber ocurrido. Ocurrió en un gobierno PRIista, con jueces PRIistas, con un Congreso PRIista. Entonces, yo les digo… Permítame, por favor, señor diputado. Continúe el orador. Entonces, nosotros no podemos oponernos. No podemos oponernos. Lo que me parece injusto es que ocurra esto en el país. Es un sistema corrupto en el que vivimos. Lo que le sucedió a Hilda es indignante, es una ofensa a los mexicanos. Están planteando que se investigue al juez que dictó la sentencia. Yo les puedo asegurar que ahí el Poder Judicial de San Luis no tiene independencia ni autonomía. Y les puedo asegurar que el Congreso, de la misma forma, actúa subordinado al gobernador. Nosotros vamos a votar en favor de este punto de acuerdo. Y lo vamos a hacer por consecuencia, en consecuencia de lo que hemos afirmado. No hay justicia en este país. El sistema de justicia está podrido. Está podrido. Jueces y magistrados obedecen a consignas. Jueces y magistrados y ministros de la Corte son simplemente lacayos del poder. Son simplemente jueces de consigna que están al servicio del poder. Por esa razón, pues claro que nosotros estaremos en favor. Hoy lo plantea el PRI. Si la oposición lo planteara, yo les aseguro la respuesta sería, y ahí están los diarios de debates, no, ¿cómo va a ser posible? Es intromisión. Es precisamente una grave violación a la esfera de la competencia de los estados, del poder judicial del estado y de los municipios. Pues, ¿cómo va a ser posible hacer eso? Como lo plantea el PRI, pues obviamente, es más, hasta me parece inaudito que lo haga. Ese gobernador es un gobernador retrógrada, igual que el de Zacatecas. Son unos corruptos. Y ahí están sus sistemas de justicia. Dependen estrictamente los poderes judiciales del gobernador. Yo les plantearía, sí, sostener este punto de acuerdo y les aseguro que va a ser más eficaz el coordinador de los senadores hablándole por teléfono para que esto tenga un final feliz. Pero nosotros, claro que vamos a votar en favor, porque es una desvergüenza. ¿Cuántos casos de esos hay en todas partes? En Chiapas, Zacatecas, Durango, todas partes. Hay casos de este tipo como Hilda, de este tipo de asuntos que lamentablemente es indignante y es una vergüenza, es una vergüenza al sistema de justicia de este país. Podrido este sistema de justicia.